Bien, seguimos con el Petrolero TV desde Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, sede de las empresas básicas de Guayana. Vamos a conversar con el doctor Tello Benite, abogado laboral, ex dirigente sindical, secretario del sindicato de los trabajadores siderúrgicos de la empresa Sidor y un dirigente laboral con bastante experiencia en el área para el Petrolero TV a través de TV Río en Ciudad Bolívar, TV Sur en toda la zona sur del estado de Anzuategui y Comunidad Televisión para todo el pueblo de Pariaguan. Doctor, tengo entendido, se va a realizar el próximo jueves 29 de agosto en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, el taller elaboración de quejas para ser interpuestas ante la OIT, Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, este es un taller muy importante porque un escenario que no deben descuidar las organizaciones sindicales es interponer quejas por violaciones a la libertad sindical, por violaciones al derecho a la negociación colectiva ante el Comité de Libertad Sindical de este organismo de las Naciones Unidas. Creo que para eso hay que prepararse, estamos ofreciendo un taller que es muy importante que se realizará en el curso de un día con apoyo suficiente desde el punto de vista impreso y digital que va a preparar a los dirigentes sindicales para que estén en condiciones de elaborar, interponer y seguir el curso de las quejas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Venezuela tiene en curso una cantidad de quejas en contra porque últimamente se ha violado mucho la libertad sindical. Una queja muy importante que se sigue ante ese Comité es la queja 2763 que comprende todos los casos de criminalización de las protestas laborales en Guayana y entre ellas el notorio caso de Rubén González, quien actualmente es juzgado penalmente por el ejercicio de sus actividades sindicales. Creo que los sindicalistas deben incorporarse a esta actividad interponiendo o utilizando el escenario internacional para adelantar la lucha de los trabajadores y en defensa de derechos muy importantes como es la libertad sindical y el derecho a negociación colectiva. Doctor, este taller está dirigido a todos los dirigentes sindicales del país independientemente de la rama laboral que pertenezca. Sí, este taller está dirigido a los trabajadores. Hacemos énfasis en los trabajadores por cuando son los más golpeados, pero también lo pueden hacer incluso empleadores. La libertad sindical es un derecho que tienen tanto trabajadores como empleadores. Hay quejas interpuestas por los organismos empresariales venezolanos, Fede Cámara, ante el Comité de Libertad Sindical. Creo que los trabajadores deben prestarle mucha atención a esta preparación por cuanto no han sido denunciados la cantidad de violaciones que están ocurriendo en materia de violaciones de libertad sindical en Venezuela. Y eso requiere que los sindicatos se incorporen a este tipo de actividades y para ello deben manejar las técnicas de cómo elaborar, interponer y seguir una queja ante este organismo de la Organización Internacional del Trabajo. Bien, amigas y amigos, este taller, elaboración de quejas para ser interpuesta ante la Organización Internacional del Trabajo, se estará realizando el próximo jueves 29 de agosto en las instalaciones de la Fundación de la Universidad de Carabobo, en Valencia, Estado Carabobo, con una duración de ocho horas. Está organizado por la Fundación Fundatrabajo, presidida por el doctor Tello Benítez y Fundapetrol, la Fundación de Capacitación Laboral Petrolera. Estas son las dos fundaciones que estarán organizando este evento el próximo 29 de agosto. Doctor, las personas interesadas, ¿qué pueden hacer para obtener esta información? Bueno, pueden visitar la página de Fundapetrol, también la página de Fundatrabajo, que es www.fundatrabajo.org, e igualmente estaremos haciendo una promoción mediante fiches y otros medios de comunicación para que realmente haya una significativa participación y incorporemos a este aspecto tan importante en la lucha sindical venezolana. Bien, fueron las palabras del doctor Tello Benítez, presidente de Fundatrabajo. Bien, la invitación es para todos los dirigentes sindicales de Venezuela, de todos los estados del país, para que se motiven y participen en este taller, elaboración de quejas, para ser interpuestas ante la Organización Internacional del Trabajo, que se realizará el próximo jueves 29 de agosto en las instalaciones de la Fundación de la Universidad de Carabobo en Valencia. Bien, de esta manera regresamos a los estudios.